El diálogo se estableció con la Comisión de Alto Nivel, dirigida por la Vicepresidenta de la República y su ministro que lo integra. Entonces, nosotros, pues, la Comisión ha decidido de realizar el próximo diálogo con la Viceministra y su equipo, y no con esto con lo que manden asistentes, porque si nosotros hemos presentado todos los informes a la Comisión de Gobierno, al ministro, porque nosotros para hacer reunión con el gobernador hubiéramos hecho desde el principio. Nosotros buscamos donde el presidente designó la Comisión de Alto Nivel y eso lo dirige Isabel Saimalo como Vicepresidenta de la República. Por lo tanto, la Comisión ha decidido no presentar la propuesta hoy hasta que sea con la Canciller de la República. Primero, ¿por qué? Porque en todas las nueve sesiones que se dio, cuando vino el presidente de la República, como que pareciera que nunca le dieron ese informe, porque en el momento que nosotros interviéramos, por lo punto, el presidente nunca nos prestaba atención, sino que Saimalo le estaba diciéndole lo que nosotros íbamos diciendo. Entonces, como que no le llega el informe de ir al gobierno lo que se dio en la mesa. Es nuestro parecer. El otro es representación de vice, como vicecanciller, ¿no? Nosotros no podemos seguir dialogando cuando está la policía en la calle imponiendo que ayer en Bigui, nuestro compañero que iba a poner la bandera fuera de la calle y la policía no le permitió, le provocó a él. Entonces, estamos hablando de diálogo, señor vicecanciller, usted hablaba de diálogo franco y sincero. Cuando me anas, no sé si ya le ha dado permiso porque la empresa de entrada no va a trabajar. Eso es lo que ha hecho el periódico y ya hay prueba. Entonces, aquí en el último, el gobierno presentaba, o cancillería presentaba, poniendo uno de los cuatro puntos de que se llegara a un acuerdo para que se diera orden o el trabajo. Y nosotros no hemos consensuado todavía eso. Entonces, ya están trabajando. Entonces, ¿qué diálogo franco estamos hablando, vicecanciller? Gracias.